El canal al fin ha llegado a los mil suscriptores, hoy amanecí sabiendo esto, no fue fácil, tengo que admitirlo. Pero hoy sé que vale todo el esfuerzo y dedicación que le he dedicado al canal. Fernando García Pero, es un nombre que jamás olvidaré, quiero agradecerle a él y a todos los que me han apoyado estos últimos meses, gracias por hacer esto posible, gracias a cada uno de ustedes, gracias por seguirme motivando más, por sus increíbles comentarios, por pedir que los salude en mi siguiente vídeo, por todo, una vez más les digo gracias, ahora que sé que estoy subiendo contenido para mil personas, les traeré una mejor calidad y porque no, implantaré un nuevo rumbo al canal, del cual les hablaré próximamente, por ahora solo puedo decirles que el especial se dividirá en 3 partes, y en una, tendré a unos invitados muy especiales, y sé que les fascinara, lo que les quería avisar, es que una de las partes será un preguntas y respuestas, esa es la razón por la que hago este vídeo, la mecánica es la siguiente, solo se responderán 5 preguntas si las comentas en este vídeo, pero si me haces las preguntas por medio de mi página de facebook, me podrás hacer hasta 10 preguntas, no se responderán preguntas personales como mi nombre real o en que ciudad vivo, se vale hacerme preguntas sobre dudas que tengas sobre las series de las que hablo en el canal tal como los honor a The Aventura, Gravity Falls, y The Flash. Solo quería dar este aviso, así que que esperas, haz tus preguntas, sin más por argumentar, se despide su amigo Hero Ender.